Bueno, aquí señores, hemos llegado acá, el compañero Matías, ya armando todo, que lugar hermoso, el pescador tiene que buscar su lugar, miren qué belleza este lugar, estamos acá en una boca, en una lengua, espectacular señores, ahí viene, ahí viene, ahí viene lo primero que estamos con Matías, ahí que traemos, una boca parece, un sábado, que traemos, un sábado, agarralo muchacho, salió sábado, boguita, mirá que dice que no pescamos nada acá, mirá el resultado de la masa, agarralo, atento móvil, acá estamos aprendiendo los aprendices de la escuela, mirá cómo se dobla la cañita, mirá esa cañita, le dice que la masa mía no funciona, mirá, qué es eso, una tambera, un surubí, un surubí para aquí, agarra que se va, agarra tremenda carpa, aseguro vos, un tiburón ballena viene robado eso, de costado, qué vienen tú, ocho vienen, hace calor, atento acá los aprendices, atención los aprendices, dale Matías, saca ese bicho, dale, 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 asi Harry, dai , jajaja, ah esa fue juchito, allá los aprendices, acá los aprendices, atento, ahí, vamos, volante, ven vamos a buscar la carpa, tämä vamos a que aquella Nosotros que no sabemos somos aprendices, se lo dejamos a la técnica, ¿que sacó usted? Bueno, el Carlito arrancó con otra, Carlito, ¿qué estás trayendo por ahí? ¿No ha resultado la masa de M&M? Dale para allá, ponete para este lado, a buscar el profundo, dale, dale que se cruza para todos lados, sacala ahí, cuidado la tanza, Carlito. Dale palo. ¿Ves Carlos ver el resultado de la masa? ¡Ay se te lleva la caña! Agárrate tiburón vos. ¿Eso es una tambera, no es una carpa? ¿Los grabamos? Ah, está. Lo que pasa es que no trajiste la... Te olvidaste de las pilas vos, que bichicome loco. Cuidá, carpita, ahí decían que Carlos no sacaba carpa. Cuidá, ahí la tenés. Sacala para allá. Sacala para allá, si no se te va a reventar. Sacala para allá. Dale, 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 dale. Tomá, Carlito. Te vas a amar, te llevo la carpa para dentro de agua. Vuelve acá, claro, te llevo la carpa para dentro de agua. Buenas carpas Y aquí, corriente de agua, espectaculares tomas Y aquí, tomas el pastor, a nivel del agua Pues sí, pues sí Aquí, tomas Acá tenemos a compañero Carlos Recién, bienvenido al grupo ¿Cómo andas grupo? Hoy sacamos algo con los compas acá Vamos arriba, hay que ser positivos, hay que ser positivos Va a salir, va a salir Nuevo integrante, compañero Carlos A ver, a ver que trae acá Mirá, un carpín Una carpita Vamos arriba Vamos arriba compañero ¿Llegó? Gracias al carro ¿Llegó compañero? Gracias al colega acá Compañero Matías ahí Compañero Matías allá Lo tenemos carnando Vamos arriba Vamos arriba Compañero Matías Lo tenemos aquí Cré miserablesู Gracias por ver el video.